Buenos días, continuamos con más información para presentarle los detalles del pronóstico. El tiempo elevada todavía la posibilidad de precipitación en gran parte del país. La zona del noroeste, incluido Liberia, es ahí donde el radar mostró precipitaciones matutinas. A pesar de ese pronóstico, la temperatura llega a incrementar, le adelanto al menos hasta los 24 grados. Y ese pronóstico o esas imágenes de satélite importantes porque destacan la nubosidad que todavía está acumulada en el país, pues desarrollan o dejan entrever que todavía la posibilidad de lluvia se mantiene en los siguientes días. Revisamos las condiciones para la capital en esta mitad de semana de un ambiente adecuado, agradable para aprovechar incluso las primeras horas de este día. Arrancamos la jornada con 18 grados en la temperatura, un 30% de posibilidad de precipitación, medio nublado, lluvia, aunque sea de forma ocasional. Ya sea las horas de la tarde, aumenta la temperatura a los 25 grados, la posibilidad de precipitación en un 60%, así que seguirá cielo mayormente nublado y la opción de precipitación vigente, al menos hasta el turno de la tarde, porque las condiciones al caer la noche es que se debilita la temperatura y el pronóstico de precipitaciones cae al 20%, la temperatura en los 21 grados al término del día y para entonces condiciones de cielo medio nublado. Son importantes los siguientes 5 días porque disminuye la intensidad de precipitaciones. Ojo porque no significa que desaparecen las lluvias, solamente serán más débiles en comparación a días anteriores. Los valores de temperatura se van a mantener muy similar entre los 18-17 grados entre jueves y viernes, máximas que alcanzarán los 25-26 grados. De esa forma cerramos el mes de mayo. Al inicio del próximo mes de junio los valores de temperatura serán muy similar sábado y domingo, la diferencia es que para entonces la posibilidad de precipitación será de entre un 60 y un 50% y esperamos observar un poquito más de espacios soleados en el transcurso del domingo y lunes, hablando ya de la siguiente semana. Avanzamos en la información para conocer también el reporte a detalle de Alajuela. 18 grados temprano, nuevamente se recuperan alcanzando 26 grados hacia las horas de la tarde y ya para la noche baja la temperatura quedando en 21 grados al final de este día. Entre el 60 y 30% de posibilidad al menos por la mañana de forma ocasional en algunos puntos.